Vagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevar nada Hay que darle gusto a gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto a gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra